¿Cómo manejo mi energía? Curso online en tres pasos con guía de ejercicios prácticos. Módulo 2 ¿Cómo manejo mi energía? Vamos a cualificarla, ponerle una cualidad, vamos a cualificarla con los pensamientos, los sentimientos, con la palabra y vamos a direccionarla hacia donde lo estemos deseando. Esto es muy sencillo y tiene que ser muy sencillo. No podría ser complicado porque todos estamos constantemente tomando energía, canalizando energía, cualificándola y direccionándola. La diferencia es que lo vamos a aprender a hacer conscientemente. ¡Gracias! Trabajar con la energía conscientemente nos va a permitir sanar, nos va a permitir estar más armonizados, nos va a permitir estar más tranquilos, disminuir la ansiedad, dormir mejor, ir mejorando poco a poco nuestra calidad de vida. Nos va a permitir sanar, 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 nos va a ayudar a estar más concentrados, más enfocados. Comencemos con el primer paso. Ejercicio 1 Paso 1 Canalizar la energía Vamos a aquietarnos Sentados En un lugar cómodo Realiza la meditación que uses habitualmente O realiza la que te regalo a través de el otro audiovisual Lo importante es que te relajes y vayas profundo a tu interior Hacelo a tu tiempo y luego continuamos En este estado En este estado de concentración y de recepción Vamos a ir un poco más allá Vamos a realizar el ejercicio de canalización de energía Porque queremos tener mayor caudal También vamos a usar la imaginación La poderosa imaginación Para guiar la energía a donde queramos Imaginamos Que desde la tapa de la cabeza Entra en nuestro cuerpo energía Podés imaginar que es como un rayo de luz O como agua que cae constantemente Y llega directo al corazón Puede tener un color Puede tener un color O ser luminosamente blanca Como cae constantemente El pecho Se llena Hasta que esta energía Rebalza y se desborda por los hombros Cae por los brazos Cae por los brazos Y sale por la palma de las manos De la cabeza Baja al corazón Se llena el pecho Sentimos que se expande Sube a los hombros Se desborda por los brazos Y sale a través de la palma de las manos Muy suavemente Vamos a acercar las manos Como en posición de rezo Pero sin que se toquen Seguimos imaginando Tapa de la cabeza Corazón Se desborda Brazos Manos Tapa de la cabeza Corazón Se desborda Chorrea por los brazos Y sale por la palma de las manos Entra Por la tapa de la cabeza Un rayo de luz Entra energía La podes imaginar Como un rayo de luz O la podes imaginar Como un chorro de agua Cae hasta el corazón Se llena el pecho Y se desborda Baja por los brazos Y sale por la palma de las manos Vamos a tratar de separar suavemente las manos Y entonces vamos a notar la tensión que hay ahí Una fuerza que quiere mantenerlas juntas Hacemos el esfuerzo Hacemos el esfuerzo y las separamos un poquito Seguimos imaginando Tapa de la cabeza Corazón Se desborda Brazos Manos Tapa de la cabeza Corazón Hasta lo que sale por las manos Notas la energía en tus manos Nos quedamos sintiendo la energía en nuestras manos Maravilloso Y volvemos Otra envionalizados Yーい No Liar No Lo Puede que no te salga a la primera, no importa, pon el audio y volví a hacerlo, seguí trabajando y seguí practicando. Hace más de 10 años que enseño esta estrategia, que enseño esta técnica en realidad y no conozco una sola persona, nunca me tocó una sola persona que no pudiera aprenderlo, que no pudiera manejar su propio caudal de energía. Así que estoy segura que vas a poder manejar tu propia energía, que vas a poder canalizar. Esa es práctica. Respeta tus tiempos, respeta tu forma, respeta tus necesidades porque es la forma en que te estás respetando a vos mismo. No es algo que se puede hacer sin amor. Esa frase popular que dice la práctica hacia el maestro es totalmente cierta, al menos en este caso es totalmente cierta. Tienes el cuadernillo para practicar más ejercicios, así que primero hace todos los ejercicios que estamos planteando en el audiovisual y luego los que te propongo en el cuadernillo. Así seguís avanzando con la práctica. Si tenés alguna duda, me escribís en la página del curso, me escribís un correo que estoy para eso, para contestar las preguntas. En el cuadernillo hay también un ejercicio con otra forma de canalización de energía y bueno, te propongo que la pruebes. Es distinta. A mí me gusta mucho hacerla cuando estoy en lugares llenos de gente. Es una sugerencia. Quisiera que aclaremos que todos podemos canalizar y cualificar la energía. Todos canalizamos energía, todos canalizamos energía siempre. Lo hacemos a través de la respiración, lo hacemos inconscientemente, pero siempre estamos canalizando energía. Así que no hay nada que me diga que no podés hacerlo. Simplemente practicá. En los próximos audiovisuales te voy a ir explicando cómo canalizar energía de manera más específica. Te voy a ir explicando cómo trabajar con tus centros energéticos. Te voy a explicar cómo armonizarte. Por lo pronto tenés que saber que en la medida que trabajes, en la medida que practiques este tipo de canalización que hicimos en el ejercicio 1, en el primer paso, vas a ir abriendo tus centros energéticos, vas a ir, para ponerlo en palabras más fáciles, vas a ir predisponiéndote a recibir mayor caudal de energía y vas a contar con mayor caudal de energía para manejarte en tu vida cotidiana, no sólo en los momentos que estés haciendo el ejercicio. Gracias por ver el video.